Nos atiende el Secretario de Hacienda de La Matanza, Roberto Feletti. Roberto, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, Roberto. Tratando de analizar un poco lo que está ocurriendo, cómo está la situación de la economía bonaerense en un sitio sensible, en un sitio, digamos que destacado, en este conurbano bonaerense tan poblado, ¿no? Como es La Matanza. ¿Cómo está la situación en su municipio? Y La Matanza está sufriendo, en este contexto, las consecuencias de una política económica de retracción del mercado interno, de apertura de importaciones y de una tasa de interés muy alta. La Matanza es un núcleo industrial poderoso de actividades como la industria del calzado, la industria textil, la industria de indumentaria, inclusive con plantas embotelladoras de alimentos importantes como Manaos o Coca-Cola, con automotrices importantes como Mercedes-Benz y está sufriendo un proceso que a la industria nacional la está golpeando mucho y no lo decimos nosotros, lo dicen inclusive las cámaras empresarias. Eso nos ha llevado a perder el año pasado 15.000 puestos de trabajo formales con un correlato en la informalidad, porque también La Matanza tiene núcleos de economía informal endógena muy importantes, que por supuesto se resiente la capacidad de compra, se resiente el poder adquisitivo del asalariado y eso impacta en el resto de los núcleos. Cae la gastronomía, cae el comercio minorista, cae cualquier actividad de servicios, cae la construcción. Entonces es una situación, por imperio de la política económica, es una situación complicada. Evidentemente, ¿han tenido que incrementar la ayuda social ustedes? Absolutamente, una de las políticas que ha sido este año, el año 2016, y vamos a continuar el 2017, es un cambio en la asignación de los recursos de presupuesto del municipio. Hasta el 2015 el peso más importante del gasto municipal, de la inversión municipal, era la inversión urbana, era la obra pública, la recuperación del espacio urbano, el asfalto, y la inversión social, si bien se sostenía en salud, educación y cultura, la inversión urbana tenía menor peso. A lo largo del 2016 esa proporción se invirtió. Hoy tenemos que tener mucho más inversión social y se ha desacelerado lo que es la inversión urbana. Concretamente, el aporte de libros y útiles escolares al inicio de las clases, 11.000 viandas para los chicos de escuelas técnicas que están en la matanza, que se tienen que quedar todo el día en el colegio y muchas veces no pueden acceder a almorzar, se ve en el aumento de la demanda de los comedores escolares, en el caso de los centros de jubilados también muchos jubilados que procuran llegar a la noche a recibir aunque sea un refuerzo alimentario, es decir, por todos lados tenemos que plantear refuerzo alimentario y tenemos que plantear distintas intervenciones sociales, que eso cambia las prioridades de gasto del municipio. Ahora, eso, ¿no? Pensaba, ¿cómo se afronta una erogación tan importante para el municipio en un momento de vacas flacas, no? Sí, por suerte sí. La verdad que sí, es un esfuerzo grande que está haciendo la Intendenta Magario. A ver, tenemos un beneficio que el municipio tuvo muchos años de una política sostenida de buena administración, tanto por Alberto Balestrini como por Fernando Espinosa, y que esto lo continuamos ahora de prudencia en la administración de las cuentas. Pero por el otro es cierto que advertimos con preocupación que la recaudación provincial, la recaudación que nos llega de provincia por coparticipación, viene evolucionando por debajo de la inflación, o sea, el año pasado evolucionó en un 30%, pensemos que hay una inflación del 43%, y por el otro las tasas municipales, es real que tuvimos una política bastante activa de, bueno, sobre todo en algún núcleo de empresas de servicios y empresas industriales muy grandes, bueno, ampliar el grado de fiscalización y eso nos permitió sostener la recaudación. Lo mismo en el caso de la tasa de servicios generales en aquellos barrios más acomodados. Eso nos permitió a lo largo del 2016 sostener un nivel de recaudación que facilitó este tipo de políticas. El 2017 arranca ya con más dificultades, la recaudación que viene en provincia evolucionó un 28% interanual, lo cual seguimos estando por debajo de los niveles de inflación, y bueno, por ahora el pago anual está de la tasa de servicios generales, está viniendo razonablemente bien, pero sí, lo estamos viendo con preocupación. Hablando de ver, ¿cómo ve usted, un hombre especialista como usted, contador, que analiza los números bastante mejor que nosotros, cómo ve las finanzas de la provincia, cómo ve la actuación de la CUNSA a nivel provincial? Bueno, primero le agradezco los conceptos. Segundo, lo que nosotros vemos y lo planteamos, inclusive en reuniones con el Ministro de Economía, es que ellos están trabajando sobre la base de un presupuesto para el 2017 en exceso optimista, en exceso optimista, muy dependiente del endeudamiento, es decir, esto parece ser una marca registrada en el PRO o en Cambiemos, de lo que yo llamo las 2D, amplían el déficit y aumentan la deuda. Esto lo hicieron en la ciudad, lo están haciendo en Nación y se replica en provincia. Y el otro tema que evidentemente hay una política deliberada del presidente Macri hacia la provincia de alterar el federalismo argentino. La provincia recibió 25.000 millones de pesos de asistencia extraordinaria de la Nación y calculamos que va a recibir 15.000 millones de pesos más, que le permite a la gobernadora Vidal tener un oxígeno distinto, además eso no se coparticipa en los municipios, en un año electoral. Entonces lo que estamos viendo nosotros de la provincia es primero que hay más déficit y más deuda que antes, es decir, no han mejorado la situación. En segundo lugar vemos que depende hoy de la asistencia de Nación en un sentido de apropiarse de fondo, no coparticiparlos y usarlos para hacer política. Y por el otro, digo ya más globalmente, tampoco estamos viendo cambios en la gestión tan trascendente, lo que vemos es que están emblocados en un conflicto como el de docentes, con una mejora salarial que es magra a todas luces. Entonces no sabemos si la acumulación de fondos es para usarla después en un año electoral, si por ahora estamos en el discurso. Lo único concreto del año 2016 es que hay más déficit en la provincia y hay más deuda. Bien, usted lo dijo recién, ¿no? Año político. Hablamos un poco de política. Usted tiene una larga militancia. ¿Cómo está viendo la interna? ¿Cómo está viendo las... Que ya tenemos, ya estamos a las puertas de las elecciones legislativas. Sí, sí, en junio evidentemente hay que presentar alianzas y candidatos. Yo lo que me parece a mí, lo que uno ve y lo que uno desea también, es que el peronismo, el Frente para la Victoria, el peronismo con sus aliados por izquierda, tiene que presentar una opción alternativa unida. Yo no desearía que hubiera paz o siempre una paz o deja, siempre una interna, un proceso... ¿A usted no coincide entonces? No, no estoy de acuerdo. Yo quisiera una lista de unidad. Yo creo que el peronismo hoy, si va unido, si va unido, va con un criterio amplio de constituir no un frente contra Macri, sino un frente contra políticas neoliberales que están dañando a la Argentina. Si no pensar en un cambio de política, corregir estas políticas neoliberales de apertura, de endeudamiento del país, de valorización financiera. Si el peronismo va unido, yo creo que el triunfo electoral está asegurado. Si el peronismo va unido, el triunfo electoral... Bueno, si hay una paz o si hay una interna, si se tiene que procesar una interna, todos los compañeros tienen derecho a tener aspiraciones y es bueno que eso se procese por las urnas. Pero lo ideal sería un frente nacional y popular bien amplio, con representatividad, y que plantee un cambio en la política neoliberal. Yo creo que eso es lo que está esperando también la ciudadanía. Lo que uno ve en la matanza, lo que uno recibe, lo que a veces conversamos con la Intendenta Magario, es que la gente está pidiendo un cambio de política... No un cambio de gobierno, porque si no van a ser destitución. No, un cambio de política económica. La gente la está pasando muy mal. Entonces ahí el peronismo tiene una tarea que hacer y me parece que lo que se espera es eso. Ahora, ¿con quién, no? Encolumnarse detrás de quién también. Eso va a llevar a una larga discusión, porque unidos no es lo mismo que amontonados. Y me parece que es una larga discusión donde hay que respetar representatividades. A lo mejor, como dice usted, no hay más remedio que las representatividades se diriman en una primaria. Pero me parece que lo que hay que encolumnarse detrás de un acuerdo frentista amplio que plantee corregir estas políticas. Bien, Roberto Feletti, le agradecemos que nos haya atendido y los conceptos que virtió. Que tenga usted una buena jornada. Gracias, igualmente. Buen día para todos y todas. Buen día. Roberto Feletti, que es el actual secretario de Economía y Hacienda del Partido de la Matanza, nada más y nada menos. Una especie de provincia dentro de la provincia de Buenos Aires. Ustedes escucharon, ahí hay muchas industrias alojadas. Y hablaba de un número, decía 15.000 puestos laborales perdieron. Imagínense ustedes que nos están escuchando por allí de algunas poblaciones que tienen menos habitantes que esos 15.000. Me imagino mi pueblo, Florentino Meguino, donde hay 11.000, suponete. Es todo un pueblo y un poco más sin trabajo. Y con una situación acuciante. Interesante el análisis, ¿no? Desde el punto de vista técnico también, porque es contador público. Además, se ha desempeñado. Roberto Feletti estuvo en la gestión de Amado Boudou en algún momento a nivel nacional. En 2011 creo que fue que estuvo integrando secretario, era secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo. Hasta 2011 estuvo. O sea que ha estado a nivel nacional y, como le preguntábamos nosotros, es un técnico en este tema económico. Por lo tanto, también valía la pregunta de qué análisis hacía él de la gestión de su colega, la Kunsa, a nivel de la provincia de Guadalajara.